La ecología es la conciencia del problema de la multiplicación de los seres humanos en este mundo. Yo creo que es más hermoso un árbol vivo que no la escultura de un santo, para ponerlo en comillas. Este árbol está vivo, este árbol está en comunicación con todo ese elemento. Entonces, yo, cortar un árbol para hacer una escultura, pues sí, puede quedar muy bien, puede ser muy de colectiva, puede ser muy interesante, pero prefiero el árbol. Hay como dos aspectos de trabajo, que es uno, sería como la recreación del mundo natural, y la otra es la recreación de la artificialidad. Tenemos que conseguir que la ciencia, y esto ya lo decía Paul Eluart, que la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, converjan en un punto. A partir de esa idea, yo creé el neologismo de conciencia, de ecología, ciencia de conciencia, que tiene que ver con diferentes maneras de ver el mundo que se tienen de juntar.